por ahí caminando, pero no me refiero a personas que se parecen a nosotros, sino que exactamente existe un duplicado de tu persona en alguna parte de este planeta, y esto puede llegar a ponerse más complejo porque algunos dicen, existen diferentes mundos, otras dimensiones, y hay una Magdalena Montt, existe un Felipe Vidal, un Juan José, que está siendo en algún mundo, Felipe también es periodista, pero en otro caso Juan José, por ejemplo, es un tremendo doctor. ¿Pero en otros países, ponte tú? Puede ser en otros países, puede ser en dimensiones paralelas, todo eso convoca con el tema de la pregunta de que tenemos un doble o más de una persona que tiene nuestras mismas características, nuestras mismas ganas, pero como se le han ido cruzando cosas diferentes en la vida, ha ido tomando diferentes decisiones, y ahí obviamente la bifurcación de camino. Quiero que recuerden a partir de esto, mucha atención, seguramente vieron esta cinta de Wiener Paltrow, que se llama Slider Doors, que tiene que ver así como las opciones. Mira, por favor, vayan mientras se las comento encima. Va esta mujer. You have to make the right choice. No, perfecto. O sea, no, este no, te lo vemos más ratito. Es un día de eso, sí, pero... Everything. Esto lo podemos ver también en el expediente ese. Exactamente, entre otras cosas. Pero mira, existen dos teorías, ¿no? La nota entonces, ya. Ok, vamos a la nota que lo aplica todo y de ahí retomamos, por favor, ya. Ok. ¿Se imagina que en el mundo existiera alguien igual a usted física y personalmente? ¿O que se viera usted mismo caminando la calle y días después ocurriera una desgracia? Extraños casos de destoblaje han ocurrido en el mundo y a usted le podría pasar. Teorías fuera de la explicación de la ciencia cuentan que todos tenemos un doble andante del vocable alemán doppelganger y quiere decir que nuestra persona está reproducida más veces en el mundo o, mejor dicho, en el universo. Sí, un universo paralelo donde hay una vida que no vemos pero que la vivimos. Otros cuentan que tenemos un doble que representaría nuestro lado malvado y que muchas veces aparece en nuestra presencia o en la de cercanos para advertir algún riesgo o muerte. La ciencia no tiene explicación para estos hechos, sin embargo, bastantes casos en el mundo han dado sospechas de que un universo paralelo existe y que cada uno de nosotros vive en ellos. Uno de los casos más conocidos es el de una profesora inglesa del siglo XIX, donde los alumnos coincidían en que veían a la maestra a la misma hora en distintos puntos de la escuela. Incluso vieron a ella junto a su doble durante una clase. Otro espeluznante caso es el de Martín Guerre, que luego fue confundido con otro quien se encontraba junto a su señora. La mujer nunca pudo darse cuenta de quién era realmente su marido y la gente no sabía quién era el impostor de la historia. Idéntico a Martín. Este hecho fue inspiración de libros y películas en Europa. Otros relatos cuentan que la reina Isabel I vio a su doble sobre su cama, días antes de morir. El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se encontró a sí mismo en la calle al menos unas tres veces, poco antes de ser asesinado. ¿Qué tan real es que exista un mundo paralelo al nuestro? ¿Tendremos un doble dando vueltas por ahí y hablando por nosotros? Todas las respuestas a esta incógnita a continuación en Mañaneros. ¿Todas las respuestas a esta incógnita a continuación en Mañaneros?